Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana Y en esta canción te vengo a entregar el alma Perdona sin interrumpar tus sueños Pero no de más esa noche de vida decir Te quiero Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona sin interrumpar tus sueños Perdona sin interrumpar tus sueños Pero no pude más esa noche de vida decir Te quiero ¡Aleza! ¡Aleza! Amén.